Y ya estamos aquí con mis invitados especiales que siempre están aquí cada semana y nos traen muchísima información para ayudarnos a crecer y ser mejores seres humanos. Y estamos aquí con Claudia Ortiz. Sí, pues aquí como todos. Ahora no es martes, pero por aquí estamos ya. Claro que sí. Y Mario Casas. Sí, claro que sí. Y bueno, cuéntenme ahora qué es lo que tienen para nosotros. Bueno, Debbie, el día de hoy, mi director internacional de simposium del doctor Romero, Mario Casas Soto, y yo tenemos un tema muy hermoso que se llama autovalor precisamente, que va muy ad hoc del 14 de febrero, porque realmente nosotros como seres humanos lo que más buscamos es ese amor, ese cariño que venga de fuera, ¿verdad? Pero muchas veces no lo buscamos acá adentro. Esa autoestima, esa estima personal que nosotros queremos que nos la resuelvan de allá afuera, que el marido, que el hijo, que el esposo, que la esposa, que los familiares, y queremos sentir ese cariño, queremos sentir ese valor, queremos sentir que valemos para todos. Sí. Pero ese valor lo tenemos que encontrar primero nosotros mismos y precisamente el día de hoy vamos a tocar ese tema maravilloso. Autovalor. ¿Cómo valorizarte? ¿Cómo darle valor a tu vida? ¿Qué requieres para que tu vida tenga valor? Y yo te pregunto a ti, querido televidente, que en este momento nos estás escuchando y nos estás viendo. Muchísimas gracias por ello, ¿verdad? ¿Cómo es que tú le has dado valor a tu vida? Si es que tú te sientes valioso. ¿O desde cuándo tú no te sientes valioso? En tu casa o en tu empleo o en el lugar donde estás, donde has perdido ese valor, como hombre o como mujer o en el rol en que te ha tocado jugar en la vida. Y precisamente vamos a hablar de eso. ¿Verdad, Mario? Así es. Vamos a hablar. El autovalor, como nos dice la palabra auto, a sí mismo. Claro que sí. ¿Verdad? Yo creo que todos los seres humanos merecemos sentirlo. Cuando ya pienso en mí primero, y no en un plan egocéntrico, sino en un plan de decir, ¿qué me conviene? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero? No quiero todo lo que la gente quiere. Porque para mí, por decir, una casa grande, creo que ese es mi valor. ¿Y no es? No, claro que no. Y estamos hablando de un valor espiritual, un valor de amor. Sentimental. Así como dicen, para el 14 de febrero, claro que sí. Y empezar por el amor a nosotros, ¿no? Porque siempre estamos, ¿y qué voy a hacer por los demás? Y así, pero hemos pensado en nosotros, como dicen ustedes, en nuestro interior. Así es, Debbie. Pero ¿sabes algo? Vamos a hablar de cómo unos tips pequeños, pero muy sencillos y muy profundos, de cómo recuperar tu valor. Esto te va a llevar precisamente a sentirte bien contigo primero, para poder sentirte bien con lo que haces, con lo que expresas, con lo que desarrollas y con lo que atraes también. Entonces, uno de los tips, el primero es, no puedes sentirte valioso si no te conoces. Y es ahí donde entramos, ¿verdad, Mario? Así es, así es, Claudia. La verdad, cuando ya pienso en mí mismo, en el aspecto espiritual, y cuando digo, ¿qué necesito? Primero, adquirir conciencia. Primero. ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿De qué estoy hecho? De mente, de espíritu, de cuerpo. De cuerpo. Y cuando adquiero conciencia, yo creo que los seres humanos, cuando adquirimos conciencia, adquirimos dignidad. Sí. Y la dignidad es súper importante, porque si no hay dignidad, pues no hay valor. Así es. No hay valor. Claro, yo veo cosas en la gente, por ejemplo, ya no le hables, si tienes dignidad no le vuelvas a hablar, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde está la dignidad? ¿Por qué no vas a levantar la cabeza y atreverte a hacer cosas? O sea, ¿por qué vas a dejar de hacer cosas o agachar la cabeza? Yo creo que la dignidad va dentro de eso, ¿no? De que siempre esté tu frente en alto, porque te quieres y porque tienes esa seguridad de hacer las cosas. Nuestros equívocos nos quitan el valor. Si yo me equivoco, en vez de pedir perdón, decir, oye, reconocer, recupero mi valor. Y enfrentar, como te digo, no nada más agachar la cabeza y desaparecer. No, tienes que enfrentar los problemas y lo que pasó y llevarlo a una solución. Y luego no nos atrevemos. Qué difícil es. Yo creo que a mucha gente le ha pasado, ¿no? No poder dar ese paso y decir, yo puedo lograr el perdón, ¿no? O pedirlo o darlo. De hecho, la dignidad no está peleada con el poderte relacionar adecuadamente con quien te ha hecho daño. Exactamente. O con quien... Y mucha gente se equivoca. Muchas veces decimos, es que me hiciste esto, me hiciste enojar, me hiciste esto. Realmente, uno tiene el poder para poder entender. Cuando uno se valora, cuando uno se conoce a sí mismo, tiene ese poder para poder entender y la capacidad para poder discernir y entender quién eres tú. ¿Qué papel estás jugando en ese momento? Si realmente te están hiriendo o a qué están hiriendo de ti. Y entonces es ahí donde precisamente el Simposo Internacional del doctor Romero nos lleva de una manera muy sencilla, muy práctica, a valorizarnos a nosotros mismos. Sí, entendernos a nosotros mismos, aceptarnos, por decir mis equívocos. Cuando yo dejo de mentirme a mí mismo o de fingirme a mí mismo, es cuando dejo de engañarme. Porque, oye, dile que no, o llevo una vida que no es, y ahí estoy mintiéndome a mí mismo. Esas cosas nos quitan mucho nuestro valor. Aparte nos van dando paso a paso y cayendo en muchas cosas, ¿no? Con tu propia mentira, como tú dices, hacia ti mismo. Así es, te va quitando mucha fuerza, mucha potencia. Me encanta que me acompañe siempre, qué bueno que está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más, seguramente les va a encantar, así que quédense con nosotros. Otro rato. Regresamos.